Hola a todos y bienvenidos una vez más a esta serie de tutoriales, mi nombre es John Quazes y hoy vamos a continuar con el tema de creación de personajes en Blender, vamos a seguir con el tema de esculpido y vamos a empezar, vamos a ver aquí Kawa, aquí tengo los pantallazos, el resultado final del esculpido que había hecho anteriormente que es un resultado que me gusta, pero seguramente los que son artistas se relacionarán conmigo cuando les comento que ahora lo veo y no me gusta tanto, es como que pasó el tiempo y digo, ah pudo haber quedado más bonito o pudo haber quedado distinto, ya no lo veo tanto como una nutria, bueno entonces vamos a trabajar hoy también aquí tengo un mood board de algunos ejemplos de no solo de Kawa sino de algunas cosas que quisieran este personaje y por supuesto no nos olvidemos de los concept de Wills, entonces bueno vamos a seguir aquí, vamos a empezar a esculpir, vamos a ponerle mucho más detalle porque lo habíamos dejado como una base muy simple, voy a pasar al modo de objeto y voy a crear una esfera, esta esfera la voy a rotar 90 grados en el eje X, la voy a escalar y la voy a acomodar por acá, donde vendrían a estar los ojos recordemos aplicar todas las transformaciones, voy a decirle control A y aplicar todas las transformaciones uy, no me había dado cuenta que estaba esta ventana acá y aquí vamos a darle un modificador de mirror si, tengan en cuenta que este modificador se está reflejando al otro lado solo porque el origen está acá no voy a volver antes, el origen está en el centro del modificador, del objeto perdón entonces cuando le doy aquí el modificador de mirror pues no pareciera que estuviera reflejando y eso pasa porque el modificador va a tener como guía el origen del objeto, a no ser que yo aquí en mirror object le haga, seleccione otro objeto como puede ser este entonces ustedes pueden escoger la manera que quieran para reflejar el objeto yo voy a dejarlo como estaba más bien antes, aplicando las transformaciones y ya y vamos a acomodarlo acá, perfecto, aquí vamos a empezar a esculpir y sobre todo quiero que tengan en cuenta que esto va a ser un proceso que va a ser muy, muy, muy ¿cómo decirlo? muy artístico, ¿cierto? aquí tenemos nuestras bases y nuestros referentes pero pues también necesitamos tener algunos conceptos de proporciones, de perspectiva, de estilo porque pues no sé, a veces veo que con algunas personas cuando se basan mucho en un concepto tienden a olvidarse de ese aspecto más estético y suele verse un poco plástico y un poco aburrido entonces vamos a ver cómo nos va bueno, entonces voy a venir acá, voy a venir al modo de escultura y en esta ocasión, bueno, ya antes habíamos visto cómo trabajaba yo el remesh y todo esto, listo esta vez voy a trabajar activando esta opción de Dintopo el Dintopo funciona de la siguiente manera cuando yo utilizo algunos pinceles, como por ejemplo este aquí de Sculpt Draw y yo dibujo acá, estoy generando geometría nueva aquí si oprimo la tecla Z para cambiar el viewport y le pongo Maya vamos a ver más claramente qué es lo que está pasando con esta opción de Dintopo el Dintopo me va a generar geometría basado en este tamaño que tengo acá este Detail Size, le dije 8 píxeles, quiere decir que cada 8 píxeles de mi pantalla me va a generar nueva geometría si el personaje estuviera más alejado 8 píxeles abarcan más espacio entonces esos 8 píxeles pues me están borrando mucha geometría entonces tengan cuidado con esto el Dodo va a bajar a 6 píxeles no les recomiendo que lo bajen a un valor muy muy pequeño porque entonces lo que van a hacer es cargar el programa de una Maya que probablemente no necesiten también vamos a trabajar con estas dos opciones con Subdivide Edge y Subdivide Collapse el Subdivide Collapse qué va a hacer el Subdivide Collapse elimina la geometría más pequeña dependiendo de dónde yo esté parado en el 3D Viewport pero si le digo aquí Subdivide Edge me va a conservar la geometría más pequeña sin eliminarla este es muy útil sin embargo puede llegar a tener algunos problemas porque el programa no sabe muy bien cómo trabajar partes que son muy pequeñitas y sobre todo las personas que son principiantes van a trabajar sin darse cuenta de que pueden llegar a generar geometría dentro del modelado y eso puede llegar a ser un problema más adelante entonces tengan en cuenta yo lo voy a dejar de momento en Subdivide Collapse y vamos a ir trabajando vuelvo aquí al 3D Viewport al Solid Shading yo me confundo mucho perdón si los confundo y vamos a empezar aquí bueno voy a estoy utilizando este puede ser voy a trabajar aquí en negativo cierto para trabajar en negativo solo oprimo la tecla Control y ya estoy trabajando en negativo voy a suavizar y vamos a empezar a darle forma a esto estoy haciendo lo que vendría a ser la cuenca de los ojos donde están los ojos de nuestra nutria de cagua y con este mismo pincel podríamos bajarle un poco el tamaño e ir haciendo lo que van a ser los parpaditos de pronto aquí me gustaría crear una especie de puente fíjense los mamíferos suelen tener aquí una en su cráneo una protuberancia que es donde salen las cejas y esa protuberancia viene por acá y completa con la nariz no sé que tan exacto sea con las nutrias pero quiero quiero intentar mantener un poco un poco de eso uy ay a ver he estado trabajando últimamente con otros programas y tengo un poco de confusión con la manera en la que se navega pasar de Maya a Seabrush hacia Stamps a Blender constantemente es un poco confuso pero bueno las como se dice los problemas de de ser generalista en fin bueno vamos a dejarlo ahí quiero trabajar en la nariz pero no quiero esta nariz de acá quisiera una nariz que fuera más aplastadita aquí estoy viendo otro referente aquí tengo uno sí donde vemos que la nariz esta nariz que tengo acá es muy muy larga mientras que las narices de las nutrias sienten a ser más estiradas más anchas esta está muy angusta entonces quiero trabajar eso y también quiero trabajar en este aspecto este aspecto me parece bien tierno es el como esos cachoticos que se le forman a las nutrias aquí no se ve tan marcado vamos a ver de qué manera puedo yo rescatarlo aquí bueno pues vamos a suavizar un poco pronto aquí con el de graph vamos a meterlo bueno recuerden que de nuevo no hay una manera única de hacer esto que yo estoy haciendo hay muchas maneras de trabajar ¿sí? que yo esté utilizando ciertas herramientas no quiere decir que esté usando que esté haciendo que esté esculpiendo de la manera correcta hay muchas maneras de hacerlo yo los invito a que viren videos de otros escultores ¿cierto? que miren cómo es cómo trabajan ellos no sólo para que aprendan más sino para que ustedes también experimenten y vean cuál es la manera en la que más se acomodan con el pasar de los tiempos yo he visto muchos muchos tutoriales y videos y conferencias de personas que trabajan y voy cogiendo un poco de cada una de estas personas digo ah mira esta manera es interesante voy a implementarlo en mi metodología de trabajo y resulta que al implementarlo pues tengo resultados mejores no me caso sólo con lo que vi en el primer tutorial que vi probablemente hace unos 10 años sino que voy probando nuevas técnicas y les recomiendo mucho que hagan ustedes también eso esto de aquí es simplemente una guía una guía de cómo hacer las cosas y listo bueno mientras estoy hablando estoy trabajando con el pincel de inflar con el pincel de Chris mucho mucho con el pincel de smooth y también voy a trabajar con este pincel de graph juntamosle aquí la boquita un poquito a ver es un poco complicado pero no mucho vamos a empezar con este de aquí vamos a marcar lo que vendría a ser la nariz algo así vamos a inflar perfecto esa nariz me parece muy simpática muy bonita no era lo que estaba pensando pero me parece que quedó muy linda aunque no está nariz de nutria pero bueno no problema que podemos trabajar más adelante listo aquí estos cachetes no me están gustando tanto vamos a meterlos un poquito aunque creo que más que meterlos deberíamos es como trabajar un poco en lo que les dije ahorita de estos cacheticos que se forman en la nutria a ver quisiera ver algo otro referente más bien este de acá vamos a marcar este aquí eso sí y marcar el lado que vendría a ser la boquita vale ahí estoy viendo algo que no me está gustando y es este hocico parece como de un perro parece no parece el hocico de una nutria entonces tenemos que hacerlo más ancho por acá es lo que yo les decía ahorita tenemos que utilizar nuestra sentido estético creo que por ahí va cogiendo mejor forma si queremos podemos cambiarle aquí el matcap vamos a ponerle este bueno este es el que yo normalmente trabajo aunque ahorita no veo que me funcione voy a ponerle este acá sí porque digo que no funciona porque la luz no le estaba dando por donde yo quería también creo que esto se puede modificar si no estoy mal si es de aquí ay pero no no quiero modificarlo no quiero ver no quiero enredarlos con más temas de lo necesario déjalo así listo trabajar en esa curvatura recuerden que vamos a intentar darle una apariencia bien amistosa y bien estilizada entre más curvo sea más simpático se va a ver de pronto aquí viendo la forma de este cráneo y viendo la forma de estos que esto sea así como tan tan cóncavo se siente raro se siente raro en una en otra entonces vamos a intentar mandarlo hacia afuera que sea más un espacio convexo ahí se tiene un poco más la sensación de nutri listo y lo mismo por acá vamos a hacerle esto perfecto esto miren a mí me parece que ya va mejorando bastante 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 de nuevo miren por todos lados giren robotenlo creo que les comentaba en el video anterior también muéstrenselo a otras personas no se queden ustedes solo con eso que están haciendo yo recuerdo cuando estaba empezando me costaba mucho recibir críticas como ay pero esto te quedó como esta nariz te quedó fea o estas proporciones están mal no la tomen mal no sean como un John del pasado sean más humildes ahí las personas solamente quieren que nosotros tengamos el mejor resultado posible y no lo están diciendo de malo la mayoría de las veces yo diría que el 99% de las veces las críticas no son las críticas son constructivas entonces nunca tomen críticas de una manera defensiva sino más bien agradezcanlas y vean cómo pueden implementarlas en su workflow en su metodología de trabajo listo esto va para muchas muchos estudiantes que tuve recuerden estamos aprendiendo yo tengo 10 años si ya voy para 10 no más 11 años trabajando en blender trabajando en 3D y aún sigo aprendiendo entonces no no tengan no tengan miedo de las críticas bueno creo que esta nariz va muy bien vamos a moverle aquí un poco estas fosas que creo que deberían ser más largas y vamos a marcarlas más bien un poco con el pincel de inflar pero en negativo las vamos marcando y suavizamos por acá a ver y vamos moviendo listo si si tienen problemas miren aquí les voy a hacer este espacio mucho más grande para que tengan claro que pinceles son los que estoy utilizando como voy cambiando con tanta fluidez de un pincel al otro seguramente no se dan cuenta y yo no soy consciente tampoco ni les estoy diciendo en todo momento ah miren si es estoy utilizando este o este otro simplemente los utilizo y yo aquí estoy utilizando el pincel de hendiduras en negativo ahora vamos a marcar un poquito más la boquita y vamos a hacer estos cacheticos estos cacheticos no deberían ser mucho más hasta por acá pensemos que estos cachetes van a abrir todo lo que es la boca o sea estos no son cachetes esto es más bien el labio superior de nuestra nutria y la boca empieza pues desde aquí prácticamente entonces tenemos que tener en cuenta eso y como ese labio ese labio está cubriendo lo que vendría a ser los dientes superiores aquí siento que hay algo extraño como ese labio va cubriendo lo que son los dientes superiores ese labio tiende a colgar por eso se ve como si fueran cacheticos porque está inflado pero realmente no es que esté inflado es que hay dientes ahí debajo que se están cubriendo hay que ir suavizando que no se nos olvide suavizar y inflámoslo eso con más fuerza ahí está creo que quedó muy muy contento no quiero que quede tan contento recuerden que nuestro primer modelado nuestra base del personaje debería tener un gesto bastante neutro si se ve que está enojado que si se ve que está triste si se ve que está super contento como el que se tenía ahorita puede que nos complique un poco la animación sobre todo si queremos hacer animaciones faciales de nuestro personaje entonces siempre tengan en cuenta que lo ideal es que se vea lo más neutro posible al menos mientras estamos en esta fase del personaje ya cuando le hayamos puesto un esqueleto seguramente nos podremos dar el lujo de hacerlo que se vea más contento más feliz de momento no esa boquita va por buen camino voy a hacerle un solo ajuste más y paso a otra parte del cuerpo otras recomendaciones no se queden mucho tiempo en una parte del cuerpo ¿por qué? porque solemos porque lo que les decía ahorita si nosotros le damos tiempo a que el cerebro asimile lo que estamos haciendo es decir si vamos a otro lado nos vamos a trabajar la mano y después venimos volvemos aquí al gesto de la cabeza vamos a ver algunos problemas o algunos detalles que antes no estábamos viendo seguramente cuando vuelvo voy a decir ah no esta nariz está muy ancha o estos cachetes hay que arreglarlos más en fin más bien sigamos aquí con los ojos estos ojos siento que están como muy separados vamos a hacerlo no al contrario están como muy pegados vamos a separarlo un poquito más aquí lo que hice es pasar al modo edición y seleccionando todos los vértices los muevo más fácilmente y miremos aquí luego vuelvo al modo de objeto y vuelvo a seleccionar el cuerpo y selecciono de nuevo y pasa de nuevo al modo de escultura tengan en cuenta que esta opción de ahí un topo es muy probable que se desactive cuando pasamos del modo de escultura a cualquier otro modo entonces es probable que esto se haya desactivado mientras ustedes estaban arreglando esto aquí vamos a inflar creo que hay que inflar aquí también un poco lo que vendría a ser la ceja y vamos a desinflar un poco por acá lo que vendría a ser como el lacrimal del ojito algo así voy a pasar más bien a este pincel el de dibujar que me va a permitir hacer detalles mucho más rápidos y más pequeños aquí voy a inflar voy a dibujar aquí para inflar lo que vendría a ser como el como se diría esto como el pómulo tal vez bueno lo que quiero es que no quiero que quede hundido también la piel que protege el ojo es decir el párpado inferior el párpado inferior no debería estar hundido cuando aquí algo así aquí de nuevo vamos a inflar acá y ya bueno y díganme como van en sus comentarios en los comentarios cuéntenme si les está gustando este nuevo curso si está funcionando hasta el momento creo que nadie me ha mostrado cómo llevan sus avances bueno tampoco es que hayamos avanzado mucho pero sí recuerden que me gustaría mucho que me etiquetaran en redes sociales para ver cómo es que llevan este trabajo recuerden que pues creo la mayoría de las personas que están aquí no me están apoyando directamente pero si con un compartir su trabajo y ver el resultado de lo que están haciendo créanme yo me voy a sentir muy 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 halagado si quieren si quieren hacerme sentir bien y no pueden y no pueden apoyarme en Patreon no pueden suscribirse digo como se dice hacerse miembros del canal bueno al menos muéstrenme que están haciendo y déjenme déjenme hacer sentir que esto que estoy haciendo se está haciendo aprovechar esta carita quedó chistosa la veo muy muy seria quisiera que se viera un poco más tierna creo que la solución va a ser hacer los ojitos un poquito más grandes tal vez aquí más abajo perfecto bueno se sigue viendo gracioso eso más vamos a hacer esto y esto bueno dejemos la cabeza para la cara para otro video veamos que más podemos arreglar a ver el cuerpo bueno a mi me gusta ya como quedó la cara yo sentía que era una cara muy extraña aunque bueno mentiras puede mejorarse un poco más ahora que lo veo de perfil sobre todo la parte del mentón uy no quiero que se me pierda el detalle aquí en el mentón quisiera inflarlo un poco más quisiera que fuera más eso que se viera un poco más estaba como muy metido ese mentón casi no se nota y listo perfecto muy bien vamos a seguir trabajando en el resto del cuerpo aquí vamos a trabajar las orejitas a ver aquí estoy viendo las orejitas de Nutrium tienden a ser como más hacia arriba como más redonditas más chiquitas esas que tenía se veían muy cuadradas vamos a hacerlas así por ahí hay que ver bueno cada vez lo veo menos tierno pero bueno eso vamos a dejarlo para más adelante a ver quiero inflar en negativo quiero hacer un orificio acá eso es lo que quiero de nuevo si ustedes están perdidos con este tema de esculpir recuerden hay un video donde explico claramente las bases de esculpir listo ahí se los dejo en la descripción del video por favor no se los salten yo no quiero volver a repetirlo por eso no estoy aquí como este pincel sirve para esto este pincel sirve para el otro porque no no le veo sentido si ya lo estoy explicando en el otro video ¿de acuerdo? lo digo para los astutos que estoy seguro que me están comentando ay pero como explicas las herramientas bueno yo ya las expliqué en otro video que desde el primer video de este curso lo he explicado por cierto hablando de cursos esto es un curso para youtube es un curso gratis si de pronto lo están viendo en alguna página de tutoriales en los que los obligan a pagar no paguen no sigan pagando salganse de ahí si en mi anterior curso alguna página lo metió en un estaba cobrando por ella nunca logré que lo quitaran de esa página que estaban cobrando ojalá nadie les haya pagado por esos cursos así que bueno ya debí haber dicho esto hace mucho en el primer video pero bueno sus orejitas quedaron bonitas vamos a marcar aquí con el de hendiduras separarlas un poquito más de el cráneo listo tal vez quedaron un poco grandes pero bueno no importa para eso tenemos nuestro pincel de grab que nos permite mover y ajustar rápidamente sigo viendo aquí algo que le falta para que se vea bien tiernito ahora se ve maloso bueno dejémoslo así creo que lo que le falta son cachetes eso es lo que le está faltando vamos a inflar acá opa bueno ahí mejoró pero sí creo que le faltaban cacheticos por eso se veía como tan serio listo vamos a seguir ahora con el resto del cuerpo suavizando la verdad es que el cuerpo ya prácticamente está hecho no tiene que hacerse mucho detalle obviamente si hay que hacerle cositas a los dedos y a las y a los dedos de los pies vamos a separar aquí con el de hendiduras así como separamos las orejas vamos a separar un poco la cabeza del cuerpo darle aquí como una hendidura que nos diga cuando empieza uno y cuando empieza el otro de lo contrario se ve un poco un poquito extraño sobre todo acá aunque así son las nutras no es que tengan un cuello así separado del resto del cuerpo pero aquí nos ayuda a darle una mejor definición a nuestro personaje listo creo que mejoró bastante aunque sería bueno bajar esto creo que aquí esto también de nuevo recuerden o sea no me voy a cansar de repetirlo porque sé que es un error que los principiantes cometen mucho recuerden mírenlo por todos lados el personaje no se va a ver bien solo de frente no se va a ver bien solo de perfil mírenlo por todas partes giren esa cámara yo estoy trabajando con una tableta y tengo configurada la tableta para que el mouse el click el botón que vendría a ser el el que normalmente es como el que activa la mano en programas de adobe ese botón es el click de en medio entonces al oprimirlo yo puedo rotar fácilmente desde la tableta pero bueno si quieren una explicación mejor de eso déjamelo saber en los comentarios como así que el del botón del medio y todo esto y lo explicaré en otro video listo bueno creo que aquí ya terminamos lo que vendría voy a hacer la cara me gustó mucho voy a omitir las manos pero voy a trabajar el resto del cuerpo esto lo voy a hacer en un timelapse así que ahí los dejo recuerden que si quieren ver detalladamente qué es lo que estoy haciendo este video sin ningún ajuste del tiempo va a quedar exclusivo para las personas que me apoyen en Patreon muy bien entonces aquí voy a hacer esto un timelapse un timelapse Gracias por ver el video. 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 Hola a todos. Listo, ya terminamos. Voy a dejar las dedos para un video. Un video únicamente hablando de los dedos. Voy a utilizar unos truquitos más fáciles para poder adaptarlos a este cuerpo. De momento considero que el cuerpo de Kawa ya está lo suficientemente bien. Seguramente voy a retocarlo más adelante. Como les digo, no estoy casado con ninguno de estos diseños. No estoy casado con este concept, ni con este resultado de acá. Ni mucho menos con ninguno de estos de aquí. Voy a ir creando este personaje a la medida que lo voy trabajando. De momento lo voy a dejar así. Recuerden que si no lo han hecho, pueden suscribirse. Deben suscribirse, no mentiras. Suscríbanse y denle like al video. También compártanlo. Entre más likes tenga, entre más vistas tenga, entre más se comparta, pues más gente lo va a ver y voy a tener mejor resultado. Y me voy a animar más a subir más videos. También recuerden que pueden apoyarme en Patreon para recibir contenidos adicionales. Como por ejemplo, todo este video sin editar. Ya las personas que están en Patreon vieron cómo es este video. Las conversaciones que tengo, cómo les voy explicando el proceso. Sin tener que ver esa cámara rápida. Y también pues tienen otros beneficios. Como por ejemplo, el archivo de este video. El archivo de Blender, ¿no? Y también recuerden seguir a Tan Grande y Jugando en todas sus redes sociales. En la descripción del video están sus links. Tan Grande y Jugando, para los que no saben, es una plataforma que ayuda a promover. Sí, que promueve más bien el desarrollo de la industria de los videojuegos en Colombia. Y Kawa, esta nutre que estamos haciendo aquí, es su mascota. No siendo más, espero que tengan un excelente día, una excelente semana. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Que tengan un buen día. Hasta luego.